Lago Agro por primera vez adopta la campaña Abriga una Esperanza, acción encabezada por el DIF Guerrero, donde los universitarios apoyaron esa noble labor, llevando ropa a diferentes comunidades de la sierra pertenecientes a Chilpancingo de los Bravo Guerrero, como Santa Bárbara, Santa Rita, Santa Rosa de Lima, San Miguel, San Cristóbal y La Providencia. La maestra en administración, Arelia Almazán Adame, secretaria privada de rectoría, encargada de encabezar esta campaña en Lago Agro, la cual beneficia a comunidades apartadas que no cuentan con los recursos suficientes. Es de las iniciativas donde de corazón aprendes a dar a los demás. ¿Es la primera vez que se hace esto? Sí, es la primera vez, de hecho la inauguramos hace algunos meses y es la primera vez que tengo la oportunidad de estar aquí en Santa Bárbara, con la gente de aquí, con los niños, con las señoras, con las familias. ¿Qué estuvieron entregando, maestra? Bueno, anteriormente se inició la recolección de ropa en buen estado, los universitarios nos apoyaron, también la sociedad civil, así como otras dependencias externas como el gobierno. Y esa ropa fue entregada en diversas regiones del estado, como la sierra, pero también en el área de la montaña. Y hoy estamos entregando ropa para niño, para niña, para gente grande, para adulto. El brindar una prenda a los habitantes de esta comunidad ayuda a abrigar a las familias que viven en las zonas más frías del estado. Ayudar a las personas más vulnerables al frío como son los adultos mayores y los niños. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos Orgullosamente Guauro. ¡Gracias, la esperanza! ¡Gracias!